Llega la fiesta de la región, decimanovena fiesta de colectividades en el Socorro. Sábado 17 de noviembre a partir de las 20 horas, artistas regionales, gastronomía típica, artesanías y la actuación especial de Nacho Silva. Domingo 18 de noviembre a partir de las 12 horas, desfiles de colectividades, música, danzas, gastronomía típica, artesanías y la actuación especial de Roxana Carabajal. Te invitamos a ser parte de esta historia, sábado 17 y domingo 18 de noviembre, decimanovena fiesta de colectividades en el Socorro. ¡Gracias!